En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nube perdida ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, terreno ardiente, inverno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera ¿Dónde estarás, cariño mío? ¡Cenpat, cariño mío! ¡Gracias!